Una de las quejas que nos presentan los vecinos son los robos a picaportes, cables, canillas, medidores de agua. En ese sentido, no solamente estamos desplegando actividades preventivas en la ciudad de Santa Fe, sino que también estamos desplegando actividades investigativas, porque el daño que produce el robo de cables produce situaciones conflictivas en los hospitales, en los sanatorios, en las mismas comisarías. Entonces, dejar sin comunicación a un organismo de bien público es gravoso y robar cables es una situación que debemos atender también con la misma firmeza con la que atendemos todo tipo de delitos. En un trabajo conjunto con la municipalidad y la fiscal Trocero, la agencia de investigación criminal, nuestra policía de la provincia de Santa Fe, llevó adelante un ingreso, una inspección a una chatarrería, en el barrio Barranquitas, en la cual se incautaron 50 kilos de cable que pertenece a Telecom, esto lo hemos certificado porque los cables de Telecom tienen características propias que lo identifican, y hemos, a través de la policía de la provincia, vale decir, de la agencia de investigación criminal, incautado 53 piezas de cobre y de bronce, que prima facie pertenecen al cementerio de nuestra ciudad. ¿Qué son las novedades en materia de desarme que quiere darle la población? Ustedes saben que para tener un arma y estar debidamente registrado ante este organismo, hay que pasar a una serie de requisitos, que no es solamente pagar una estampilla, sino que también tiene que aprobar un examen psicofísico, tiene que aprobar un examen de idoneidad y solvencia para utilizar el arma, que la certifica un instructor matriculado ante este organismo. Tiene que adquirir el arma mediante un proceso administrativo que está debidamente estipulado ante la ANMAC, con lo cual tener un arma implica responsabilidad. Y si a algún bobo se le ocurre tirar tiros al aire, tiene que entender que está cometiendo una irresponsabilidad que raya con lo delictivo y que no solamente vamos a ir con medidas en contra de esta persona que tiene semejante responsabilidad, sino que también vamos a tomar todas las medidas pertinentes para con ese profesional de la salud que le dio la aprobación del examen psicofísico y ese instructor que le dio la idoneidad para el empleo de las armas.